Sé que el día llegará Junto a ti podré estar Cara a cara te veré Rodeado de tu poder Se apaga mi temor En la luz de tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluya adoración Y las calles de oro son Levantamos alabanza a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Amor en la dificultad En ti puedo confiar Firme permaneceré Tu promesa eterna es Se levanta una canción De sublime adoración Por tu gloria y majestad Sé que el día llegará Cuando el mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos alabanza a ti Señor No hay llanto No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Oh 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 Por la eternidad mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Oh 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 Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que se haga Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que se haga Dios tu voluntad en la tierra Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video